La regionalización entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende ha comenzado. Esto es un hecho histórico para esta parte de Guanajuato que da el primer paso para el estallido económico, social y cultural. El gobierno del estado y los gobiernos municipales han dado arranque a la obra magna de estas administraciones, el Boulevard de la Libertad. En compañía de Dolorenses y San Miguelenses se colocó la primera piedra e iniciaron los trabajos de construcción de esta mega obra que conectará a Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende por una vialidad que será única en el país. Esta obra es una obra que va más allá que lo que realmente podemos captar. Esta obra permite que San Miguel de Allende, que es el municipio que capta el turismo, pueda generar economía regional. Desde un principio lo hemos dicho, las economías individuales y las economías burbuja ya no son la respuesta a los nuevos tiempos. Ya debemos entrar en economía regional y esto que esta carretera o este boulevard causará para todos los dolorenses y para los sanmiguelenses. San Miguel tendrá más cerca a la cuna de la independencia, los turistas tendrán más cerca el museo del vino, los viñedos tendrán más cerca el museo de José Alfredo Jiménez, tendrán más cerca un municipio bello como lo es Dolores Hidalgo. Hoy se marca un antes y un después en la historia específicamente de donde yo pertenezco, de donde yo trabajo todos los días, de donde yo lucho por el desarrollo de su gente, por el desarrollo de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus comunidades y de sus colonias. Hoy nace un proyecto tan importante que siempre les digo yo a todos, nos veremos en cinco años y estaremos platicando lo que era antes Dolores y lo que es hoy. Así es que hermanos almiguelenses tienen mucho que enseñarnos y hermanos dolorenses tenemos mucho que ofrecer pero también mucho que aprender. Para esta mega obra se invertirán más de 3 mil millones de pesos de recurso estatal, lo que la convierte en la inversión más grande en materia de infraestructura pública en la actual administración de Guanajuato. Los trabajos consisten en la modernización y ampliación de la carretera 51 que conecta Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende a cuatro carriles bajo la modalidad de calle completa y será totalmente de concreto hidráulico a lo largo de 30.7 kilómetros. El Boulevard de la Libertad contará con ciclovía en ambos sentidos. Se incluyen trabajos en imagen urbana y alumbrado público. El 15 de septiembre del 2024 les entregamos 30.5 kilómetros de Boulevard de la Libertad con seis cruces teatonales, cinco retornos, tres entronques, un paso sobre la vía del ferrocarril y cuatro puentes sobre el arroyo. De ese tamaño es este boulevard, además de una ciclovía a un costado con sus jacarandas para que tengan la mejor ciclovía de este país. Enhorabuena, felicidades a San Miguel, felicidades a Dolores, felicidades a todo Guanajuato. Gracias, que Dios los bendiga. Para más de acá, Adrián López.